Tiene que ver nuevamente con la consciencia. El autoconocimiento tiene que ver con la consciencia. Tiene que ver con la autoridad interna que yo puedo haber cultivado dentro de mí, ¿verdad? Para confiar y tener la certeza de que yo tomo mis propias decisiones. A mí no me empuja la situación.